¿Qué es el Hospital de Díaz? El Hospital de Díaz es un centro que acuden a diario pacientes con enfermedad mental grave y se realizan actividades terapéuticas. Supone el paso intermedio entre la hospitalización psiquiátrica y el régimen ambulatorio. Se trabaja con el paciente tanto a nivel individual como grupal, pero sin apartarlo de su medio socio familiar. Los principales objetivos son la rehabilitación psicosocial, en la que se pretende que el paciente adquiera herramientas para enfrentarse a la vida diaria de la forma más funcional posible. Se trabaja también a nivel familiar con el manejo del paciente y lo más importante es favorecer la integración en la comunidad, evitando el retraimiento y el aislamiento que son característicos de este tipo de enfermedades.